¿Qué necesidad tendrá el ser humano de irse a los extremos? Especialmente cuando se trata de situaciones ajenas, de issues y conflictos de otras personas que posiblemente le afectan poco, a lo mejor le afectan indirectamente, pero la mayoría de las veces no les afecta en lo absoluto. Es esa necesidad de hacer a alguien el villano o la villana de la película y de hacer a alguien la víctima o el héroe. Es como si necesitáramos vivir historias de novelas en la vida real, pero no en la vida propia, sino en la de otros. Nos enteramos de una situación familiar, de amistades o de figuras públicas y rápido, sin tener toda la información, asumimos una postura. Escogemos un bando, porque es como una guerra, hay que escoger bandos. Y se echabó la bicicleta, porque nos agarramos de ahí y no hay quien nos saque. De repente, una de las partes es lo más malo que hay, y la otra, bendito, es lo más bueno, pobre. Y la realidad, familia, es que la vida no es así. Todos, todos tenemos de culpables y de víctimas. En cada situación me atrevo a decir que hay más de dos caras de la moneda, y debemos tener mucho cuidado con convertir a las personas en mártires o verdugos. Hemos visto que a una misma persona la pueden quemar y rechazar, y de repente, exaltar y amar. Todo depende de la situación, y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo del mundo del entretenimiento que recientemente vimos. Nos pasó con Madison, la Miss Universe Puerto Rico. Cuando ganó, supuestamente no representaba a nadie o a muy pocos. Pero cuando iba destacándose en las etapas del Miss Universe y salió, primera finalista, todo el mundo le vio la mancha de plátano. Y hasta indignación hubo, porque a muchos les pareció injusta la decisión de no darle la corona. Así como ese, hay miles de ejemplos. Y debemos tener mucho cuidado. Cada vez que nos empeñamos en escoger y hacer de la gente buenas o malas, mártires o verdugos, víctimas o culpables, tenemos que mirar para adentro, porque en ese querer construir personajes parece haber un vacío o una necesidad de propósito. Hay un deseo de querer ser salvador o defensor de alguien, aunque sea de lejos. Todas y todos, ante alguien, somos un héroe. Y ante otros, somos villanos. No idealice ni demonice a las personas, porque esas expectativas solo son suyas. Con el pasar del tiempo, se dará cuenta que puso en un pedestal a alguien que no es que no lo merecía, es que a usted se le olvidó que esa persona era humana e imperfecta. Y así también se dará cuenta que juzgó injustamente a personas, porque también olvidó que ella y usted son humanos e imperfectos. Admirar e idealizar son dos cosas muy distintas. Opinar y juzgar o condenar son cosas muy distantes. Cuando caemos en ese juego, terminamos siendo nosotras, y nosotros, nuestras propias víctimas y nuestros propios verdugos. Prepárate, que te lo voy a dar. ¡Véngale! ¡Bofetón! ¡Ay! ¡Ay, Víctor! ¡Aquí estoy! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Bofetón! Espérate, espérate, espérate. Santana, por favor, ayuda a Víctor, que es que se siente cansadito y no... Yo te ayudo, papá, yo te ayudo. Estoy aquí para ti. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy aquí para ti. Ok, José, voy para allá. ¿Para dónde? Para acá. ¿Para acá? Ok. ¡Bofetón! ¡Ahí está! 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 Porque merecemos vivir con un poquito más de compasión, más inteligencia emocional y menos drama. ¡Bofetón de cariño para todos y todas! ¡Les quiero y me quedo corta! ¡Eh! ¡Jua!